Hola, ¿cómo están? Había dos o tres personas que me habían pedido saludos, pero honestamente me olvidé de esos nombres, así que vuélvanlos a pedir. En cuanto a la información, aclaro que el título es una broma, es simplemente una humorada. Lo que pasó de esto, hay mucha gente que me consultó, cuatro o cinco personas me dijeron que habían visto un avión militar de color gris oscuro volando sobre la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires. A estos panzerianos les llamó la atención que era un avión de cuatro turbinas. Sí, es un C-17 Globemaster y también vino un Boeing 747 muy modificado que trae ni más ni menos que al ministro de defensa de los Estados Unidos. En realidad ellos le dicen el secretario de la defensa. El motivo para el cual vino esta gente es para coordinar las tareas de seguridad terrestre y aérea en el tema del grupo G20, la reunión del G20 que se va a hacer en noviembre. El C-17 trae equipo. Probablemente traiga equipo de interferencia de celulares y para interferir también todo el tema drones. Lo que no sé es si deja algún equipo de manera permanente acá en la Argentina. Podría ser, por ejemplo, la segunda partida de los antitanques Carl Gustav o de los AT-4 que se compró en los Estados Unidos a pesar de ser un armamento sueco. Eso se va a saber con el tiempo, si es que dejó algún equipo acá en la Argentina. Así que eso es todo. Son un C-17 Globemaster y un 747 que se le llama el E-4B porque es una versión especial. Tiene unos radomos ahí, unos aparatos electrónicos muy especializados. Eso es todo para esta gaceta informativa. Los veré después. Los veré después.